Hola amigos de Test Drive, ya nos encontramos en el circuito de billeta porque hoy vamos a hacer unas nuevas pruebas de manejo de la mano de la Chevrolet Montana. Muchas personas en redes sociales nos pidieron, así que después de años viene totalmente renovada. Y no se olvidan de seguirnos en las redes sociales que siempre les estamos leyendo y respondiendo a los mensajes. Así que acompáñame a mí y a Luis que te mostramos más. ¡Suscríbete al canal! Llegó el momento de mirar la parte exterior donde vemos muchísimos cambios y nos recuerda bastante a lo que es el tracker, pero en este caso obviamente hablando de un vehículo pick-up. 4,71 m de largo, 1,66 m de alto y 1,79 m de ancho. Muy buenas medidas para una pick-up pequeña con muy buenas prestaciones. Vamos a hablar también de lo que es la motorización, de lo que es ese motor flex en el frente. Como dije hace rato, nos recuerda bastante a lo que es el tracker por lo que son las líneas. En este caso diferenciado lo que es el sistema DRL de las luces principales. Me gustó mucho lo que es la parte del paragolpe frontal que tiene ese negro mate. Buen despeje del piso. Encontramos también disco de frenos y suspensión McPherson en esta parte. Las cubiertas en este caso son unas Michelin 215 55 R17. Encontramos también algo bien característico en los SUVs que está presente también aquí en el Montana que es el negro mate que hace el recorrido de todo lo que es la carrocería en general. Fíjense en el perfil de la camioneta, una ausencia total de cromos. El marco B y el marco A totalmente en negro mate también para darle una diferenciación a todo lo que es el diseño en general. Los espejos retrovisores en color carrocería combinado con ese negro mate que encontramos presente en muchas partes del vehículo. El corte de la parte trasera, algo que me gustó bastante también como hicieron esta parte del diseño. donde nos encontramos con la caja de carga que ya tiene esa carpa que nos protege lo que llevamos adentro con un sistema nuevo, eso es algo que no mostraron cuando se hizo el lanzamiento del producto que evita que el agua o el polvo ingresen a lo que es la parte de carga útil. Tenemos muchas configuraciones con distintas piezas que podemos ir adaptando según la necesidad o el uso que le vayamos a dar al vehículo. Tenemos una capacidad de 600 kilos o más de 800 litros de lo que sería volumen en la parte de carga útil. Así que una carrocería súper adaptable a varios tipos de uso y es uno de los puntos fuertes que se destacó cuando se hizo el lanzamiento del producto. Yendo un poco para abajo, las cubiertas del mismo tamaño que la lantera obviamente, pero en este caso tenemos el sistema de suspensión de eje semi rígido de torsión con frenos de tambor. En la parte trasera también nos encontramos con una línea totalmente renovada de faros que encontramos también el pequeño moño que es bien característico de la marca, el isotipo de la marca metido dentro de los faros y en el diseño también un acompañamiento total de lo que es la línea de faros en la parte de la tapa de la carrocería. El logo de Premier que nos da a entender qué versión es la que estamos probando, también distintivo turbo y los posapiés como para poder tener mejor acceso. Algo que me gustó, sensores de proximidad en la parte trasera, lo que nos da también mayor facilidad en el uso diario para hacer cualquier tipo de maniobras. Así que un vehículo bastante, bastante completo. El tanque de combustible, 44 litros de capacidad, lo que nos da buena autonomía considerando que este motor es bastante eficiente y vamos a estar hablando de eso. Seguimos. Bueno, llegó el momento de las pruebas de manejo. Vinimos al circuito de billeta, hay muchas modificaciones en el circuito, entonces está totalmente cambiado y los caminos están muy complicados. Vamos a tratar de usar la parte suave, porque no estamos en una camioneta 4x4 de off-road pesado. Entonces lo que vamos a hacer es ver cómo se comporta realmente esta suspensión, por ejemplo, en estos caminos bien duros. Vamos a darle un poquito de aceleración. Pozo grande. Buena la super. Sí. Ahí te sentimos que es buena, porque era un pozo muy profundo. Sí, no llegó a topear la suspensión, eso está bueno. Este es un camino que normalmente con una pick-up mediana hacemos unos 80 km por hora. Ahora estoy haciendo a 60 km. Igual es rápido. Sí. Estamos yendo rápido, estamos yendo bien. Y esta es la parte más pesada. Y acá damos vuelta. Cámara de retroceso. Me gusta lo que dijimos hace rato, que tiene los sensores de proximidad y también a los costados para los sensores de punto ciego. O sea, en lo que es seguridad para prevenir accidentes, es muy completo. Hablando de seguridad, tiene 6 airbags, Luis, ¿puedes creer? 6, es un montón. Sí, realmente creo que es uno de los más seguros dentro del segmento de las pick-up pequeñas. Tener 6 bolsas de aire, control de tracción desactivable. Acá está el botón. Yo lo tengo desactivado justamente para este camino. La caja mantengo en drive. Es una caja automática de 6 velocidades. Recordemos que son 4 las versiones disponibles en Paraguay. 3 de ellas con caja automática y una de las LS viene con caja manual o mecánica. Motor 1.2, 4 cilindros, flex, eso es algo súper importante. Que nos entrega 131 caballos de potencia y 210 Nm de torque cuando usamos en alcohol. Cuando usamos con nafta normal, tiene de torque 190 Nm. Esa es una pequeña gran diferencia. Hablando un poco de lo que es el panel central, nos encontramos con una pantalla de 8 pulgadas, bastante grande. Sí. Con Apple CarPlay, Android Auto y más abajo también tenemos el cargador inalámbrico que es súper importante. Sí. En tecnología, hablando ya que tocaste ese tema, tiene el sistema OnStar que como la mayoría de los usuarios de Chevrolet conocen. Es un sistema que nos puede dar muchísima información. No es solamente para cuando haya accidentes, pero su función principal, si es que tenemos alguna emergencia, nosotros o un tercero que vemos en la calle, presionando el botón de SOS que está acá arriba, ya podemos llamar a la ambulancia, los bomberos, la policía, todo. Nos hace un llamado también el sistema de OnStar, nos pregunta a la operadora si tenemos alguna necesidad o alguna urgencia y nosotros podemos avisarle. Y en el caso de que no le avisemos, ya envía directamente a las fuerzas para que puedan socorrernos a nosotros o a los que necesiten en ese momento. Sí. También cuenta con el sistema de internet 4G ya disponible dentro del vehículo. O sea, si nosotros estamos en un lugar como este donde no tenemos suficiente señal, el vehículo tiene su propia señal de internet que puede compartir a diferentes dispositivos. Creo que son hasta 7 y podemos tener internet todo el tiempo, ya sea en el exterior del país, ya sea en el interior donde tenemos poca señal y ese tipo de cosas. Así que súper completo. O sea, encontramos lo mismo que encontramos en una S10 de la versión más cara, la de High Country. Acá en esta versión Premier de lo que es la nueva Montana. El volante bien característico de la marca con el corte en la parte de abajo para darle ese toquecito deportivo. Dos relojes analógicos, una pantalla digital central en dos colores, pero que nos entrega muchísima información. Y dentro del volante, los controles de lo que es infoentretenimiento, mandos de voz, también velocidad crucero y limitador de velocidad, entre otras cosas. Arranca botón, toma de USB-C, USB-A, súper completo. Súper completo. Bueno, vamos a seguir haciendo unas cuantas pruebitas, vamos a mirar cómo se comporta. Les digo, conozcan este vehículo, pidan una prueba de manejo y te lo digo, le van a sorprender. Bueno, realmente un producto bastante interesante. La gente de Chevrolet acaba de llegar a nuestro mercado. Realmente, Luis, así que agenden, vayan a tema que les van a prestar. Esta es la que tenemos en la versión Test Drive, es la misma que nosotros estamos probando. Un motor 1.2 Turbo Flex, que es lo que la gente estaba pidiendo. Querían conocer este, bueno, ya está aquí, ya lo hicimos en Test Drive. Cuéntenos sus opiniones, siempre estamos queriendo conocer qué opinión tienen sobre los productos que vamos probando, para poder ir conociendo también qué opinan los seguidores. Y no se olviden de seguirnos en las redes sociales que siempre les estamos leyendo y respondiendo todos los mensajes. Y nos vemos la próxima con nuestro Test, tal vez el auto que vos estás buscando. Chau. 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 Chau.